Música Nos juntamos allá en Trujillo Alto con mi hermano Él hacía la música, yo hacía las letras Y por ahí empezamos, yo rapeaba desde hace tiempo Desde más chamaco Pero había parado, entonces mi hermano Siempre había estado en la música Y un día hice una letra Y él le metió música y por ahí seguimos Y era música para regalarla por el internet Pero Terminamos Llevándose la delía Que en verdad Junto con Carly me acuerdo que tuvieron la visión Así Escucharon la música Y les gustó la idea Y por ahí empezamos a trabajar Fue de los únicos que abrió la puerta la primera vez White Lion Porque siempre habían sacado cosas diferentes Entonces pues de ahí empezamos a trabajar Y después de ahí Entró Sony Todo fue como que moviéndose rápido Muy rápido, muy rápido No, no paró Un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas cuerdas y locos demente En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debuts, despedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos Sí, ya teníamos muchas ganas, mano Y hemos estado viajando mucho Y ya este año se estaba llenando de nuevo Así como que la fecha Y sacamos la fecha para dejarla ahí Para tocar en Puerto Rico, para todo el mundo ¿Qué íbamos a esperar nosotros? Sí, nada, no esperábamos nada, ¿verdad? Eso es lo más grande Que ese mismo año Participamos en los premios juventud empezando Tuvimos un concierto masivo en Puerto Rico Hicimos colaboración con Nelly Futado Participamos en los MTV Nos ganamos una lengua MTV Después nos ganamos tres Grammys O sea, eso fue como rápido Y después de ahí siguió Y no paró Nos alejamos un poco Aunque siempre estuvimos presentes en Puerto Rico Pero el año pasado estuvimos mucho por Latinoamérica Y yo creo que pues Sí salieron noticias de eso Pero no estuvimos tocando en Puerto Rico mucho Solamente en algunas actividades En el Festival de Claridad Que llegamos así de sorpresa Pero al otro día no íbamos Porque teníamos otra presentación Pero ahora volvemos a Puerto Rico Ahí ya en mayo Hay mentalidades horizontales verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero... Mi padre y el padre Nostro Somos una familia así bien grande Entonces, mis hermanos son de parte de padre Y los mismos hermanos son de parte de madre No sé si me explique Claro que sí Pues... eso es lo que... Vimos a la música, somos hermanos Estamos viviendo la broma Tú eres músico Sí ¿Qué tú tocas? Yo empecé en piano desde Chamaquipa Y después empecé con otros flautas O sea que tú eres polifacético en la música Tú tocas cualquier instrumento Puede ser Si no me la aprendo yo soy... Se nota que son muchachos... Y meto las cabras Sí, sí, sí Se nota que son muchachos inteligentísimos Que les gustan los estudios y la vaina ¿Verdad que sí? Sí ¿Tú estudiaste? Yo estudié, yo estudié arte En la escuela de artes plásticas Y después me mudé para... Tuve un tiempo en Georgia Como tres años, ¿verdad? Y estudié allá Hice una maestría en arte Me dieron... Para los que dicen Como esta... Una muchacha que estaba diciendo Que yo no sé cuánto costaron mis estudios Yo recibí una beca Este... Por el portafolio Entonces pues... Pude estudiar allá O sea que... Lo que quiero decir con eso Es que no hay excusa Que hay mucha gente que... Que... Que puede estudiar Y pueden buscar la manera de estudiar de gratis Hay manera Y si no puedes ir a una universidad Puedes estudiar por tu cuenta Hay bibliotecas gratis en Puerto Rico Está el internet ahora Pero si no tienes computadora Hay bibliotecas gratis Y hay un montón de maneras de estudiar No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú